La temporada teatral porteña sigue ampliando las ofertas y esta noche en el Teatro Picadilly estrena El Don de la Palabra, obra que transita los límites de la pasión, del deseo, de la culpa y que está protagonizada por Andrea Politi, Sofía Gala, Gonzalo Heredia y Guillermo Arengo quienes, antes del estreno, hablaron con Visión 7. Son nueve personajes, cada uno hace dos, excepto Gonza que hace tres y no sé si es solo amor, me parece que son relaciones en conflicto y en no conflicto son relaciones de la vida entre personas, hay historias de amor pero también hay relaciones entre mujeres, entre hombres, de encuentros, de conocerse ahí en el medio hay una especie de policial, hay algo que sucede, muy interesante. Contame de tu mujer, ¿cómo se llama? Son amoros en conflicto, digamos, todos son amores en conflicto el autor decide todas las historias de amor que cuenta dedicarse a los momentos de conflicto de esos amores los personajes en este caso se encuentran, se desencuentran, creo que habla de eso de la obra de la casualidad, de la causalidad, habla de los encuentros, de las crisis en pareja de esos puntos en donde uno tiene que o toma un camino o toma otro camino todos los personajes, creo que los nueve personajes están atravesando por ese momento y eso es lo que los une. La gente se va a sentir identificada con cualquier texto de cualquier personaje porque son personajes urbanos, son personajes que vemos como desafío actoral fue genial, es hermoso hacerlo, tenemos que ser como una especie de nado sincronizado para charlar y para hablar porque hay frases que tenemos que ser perfectos y tenemos que decirlo en el momento justo porque si se te pasó una frase o te olvidaste de un comentario la escena se cae, se cae, se rompe en pedazos bien, más teatro para el verano porteño